Música Hace mucho tiempo, cuando los animales hablaban entre sí, por ahí andaba un conejito comiendo hierba, cuando de pronto, un coyote se le acercó y le dijo, Aquí estás comida sabrosa, te voy a comer, no, no me comas, no me comas, le contestó el conejo, Mira, mejor te propongo un trato, con esta piedra que traigo aquí, si tú la pasas para el otro lado del cerro, me comes, y si no, no me comes, Trato hecho, le contestó el coyote, el conejo le gritó, Tira la bola, coyote El coyote tiró la bola de piedra tan fuerte, casi, la cruzó y se regresó para atrás, y le tocó el turno al conejo, y el conejo se quedó pensando, ¿Qué voy a hacer para que no me coma? Ah, ya sé, le voy a pedir a los espíritus buenos que me ayuden, y empezó a cantar, Paño gelochi, paño villamami, paño que estará a mí, paño villamami, paño que estará a mí, paño villamami, El coyote le gritó, Tira la bola, conejo El conejo la tiró tan fuerte, y la cruzó para el otro lado, y así, el conejo se quedó cantando, mientras el coyote se fue muy triste, con la cola entre las patas, Cúl, 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 c Gracias por ver el video.